Vamos a hablar de la guerra en Ucrania en las últimas horas con Rusia y puntualmente el Kremlin. Anuncian que Avdivka ha caído en manos de la Federación y esto pues ya se estaba teciendo esta posibilidad en las últimas horas del día sábado. Finalmente se ha confirmado en las últimas horas. Rusia ha dicho que sus fuerzas habían infringido una serie de derrotas a las fuerzas ucranianas a lo largo de la línea del frente de más de mil kilómetros. Justo cuando las tropas ucranianas se retiraban de la devastada ciudad oriental de Avdivka, la retirada ucraniana de esta ciudad hallan el camino para la otra victoria de Rusia desde la captura de Bakhmut en mayo del 2023. Después de una batalla que dejó miles de caídos en una ciudad devastada con apenas un edificio intacto después del fracaso de Ucrania en traspasar las líneas rusas el año anterior. Moscú ha estado tratando de aplastar a la fuerza ucraniana justo cuando Kif considera una movilización importante y el presidente Bolívar Senevsky nombra un nuevo comandante para dirigir la guerra. Avdivka, que antes de la guerra tenía una población de 32.000 habitantes, se encuentra en la región industrial del Donbass a unos 15 kilómetros del norte de la ciudad de Donetsk, ocupada por los rusos antes de la guerra. Su planta de coque de la era soviética era de las más grandes de Europa y es la clave para el objetivo de Rusia de asegurar el control total de las dos provincias orientales y del Donbass, como son Donetsk y Luhansk. Estas encuentran las cuatro regiones ucranianas que Rusia dice haber anexionado, pero que aún falta controlar por completo. Las fuerzas rusas han tomado el control de la estratégica ciudad de Avdivka en Donbass tras expulsar a las tropas ucranianas de esta localidad clave. El ministro de Defensa de Rusia, estamos hablando de Sergei Shoigu, ha informado que el Kremlin, al presidente y al comandante supremo de las Fuerzas Armadas Vladimir Putin, han informado de la completa toma bajo el control por el grupo de las tropas centros de la ciudad de Avdivka en la República Popular de Donetsk, que representa un poderoso nudo defensivo de las fuerzas ucranianas, reza el comunicado del organismo militar ruso. Se precisa que un área de 31,75 kilómetros cuadrados han sido liberados de las tropas ucranianas cuyas bajas en los combates de Avdivka superan los 1.500 militares en las últimas 24 horas. Bajo el fuego continuo de la Fuerza Rusia, solo algunas formaciones dispersas de combatientes ucranianos consiguieron abandonar Avdivka a toda prisa, dejando atrás sus equipos militares, indica el comunicado. Actualmente, según el ministerio, se están tomando medidas para despejar definitivamente la ciudad de los combatientes y bloquear a unidades ucranianas que se han refugiado en la planta de coque de Avdivka. El ministerio precisó que la liberación de la ciudad permite alejar la línea del frente de Donetsk, haciéndola significativamente más segura frente a los ataques de Kiev. Horas antes, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, había anunciado la decisión de retirar sus tropas de la ciudad. Tras señalar que se estaban tomando medidas para estabilizar la situación, el jefe militar ucraniano aseguró que volverían a tomar la ciudad en cualquier caso. Sobre la retirada ucraniana en Avdivka, el portavoz del Ministerio de la Defensa, ruso Igor Konachenkov, señaló en una sesión informativa que la orden del comandante en jefe Sirsky se emitió solo 24 horas después de que comenzara la huida descontrolada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky reconoció este sábado que las tropas ucranianas fueron replegadas en Avdivka durante un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich. En primer lugar agradezco el nuevo paquete de defensa que acaban de anunciar detalladamente para nuestro país. Es muy necesario en este momento, vale más de mil millones de euros. El mandatario señaló que esta decisión fue muy lógica, justa, profesional, ya que el país busca salvaguardar las vidas ucranianas como sea posible. En particular prevé la artillería que tanto se necesita en estos momentos. Es una necesidad crítica en el frente, así como las armas que se necesitan en este momento y los sistemas de defensa aérea que nuestro pueblo tanto necesita hoy. Por su parte, The Washington Post escribió el viernes que la toma de la ciudad supondría la victoria más importante de la federación en el campo de batalla desde el inicio de la contraofensiva de Kiev el año pasado, además de ser un factor que levanta la moral. El Ministerio de la Defensa de Rusia publicó un video en el que se ven como las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania unyen de la ciudad de Avdivka en Donbass, que fue liberada recientemente por las tropas rusas. Las unidades del grupo de tropas centro liberaron completamente la ciudad de Avdivka en la República Popular de Donetsk. Según el Ministerio de la Defensa, por las carreteras bajo el constante fuego ruso se mueven multitudes de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que huyen, incluso antes de la orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Zizky, es lo que está diciendo el comunicado de la cartera castrense en las últimas horas. Y avanzaron 8,6 kilómetros. La superficie total del territorio liberado fue de 31,75 kilómetros cuadrados. El enemigo perdió más de 1,500 militares. Aquí lo que tienen lo que preguntarse es qué están diciendo en el norte tras la retirada de Ucrania y bueno, lo que significa perder el bastión de Avdivka. Bueno, pues bien, Joe Biden atribuyó la retirada ucraniana de Avdivka en la inacción del Congreso de Estados Unidos para aprobar las ayudas para el ejército ucraniano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vinculó la retirada de las fuerzas ucranianas de la estratégica ciudad de Avdivka en Donbass a la inacción de la Cámara de Representantes, donde un nuevo paquete de ayuda a Ucrania se encuentra bloqueado por los republicanos. Según el jefe de la Administración Demócrata, el ejército ucraniano se vio obligado a retirarse de Avdivka después de que los soldados ucranianos tuvieran que racionar la munición debido a la disminución de los suministros como consecuencia de la inacción del Congreso, lo que ha provocado los avances notables de Rusia en los últimos meses, reza el comunicado de la Casa Blanca sobre la llamada que el mandatario mantuvo este sábado con su homólogo ucraniano, Vladimir Senensky, en la que afirmó en que el país estaría comprometido a seguir apoyando a Kiev. En este contexto, Joe instó al Congreso a aprobar urgentemente los 95 mil millones de dólares de asistencia para Ucrania, Israel y Taiwán aprobado recientemente por el Senado. Posteriormente, el presidente dijo a los periodistas que si bien confían que los fondos serán aprobados, no está seguro de que se logre antes de que Ucrania pierda más territorio en relación al bloqueo del paquete de la ayuda de la Cámara Baja. Biden calificó de absurdo y poco ético el hecho de que Estados Unidos abandonó a Ucrania, que se está quedando sin municiones después de que sus tropas lucharan valientemente y heroicamente es lo que está diciendo el jefe de la Administración Demócrata en las últimas horas. De otro lado, en las últimas horas, Vladimir Putin ha dicho que si quiere Occidente una resolución pacífica del conflicto en Ucrania, estaría dispuesto a hacerlo. Fue lo que dijo el presidente de Rusia, que la Federación está dispuesta a ello, en una entrevista con el periodista Pavel Sarovín. El mandatario indicó que debido al incumplimiento de los acuerdos de Minsk, Moscú pasó de utilizar instrumentos pacíficos e instrumentos militares, pero incluso entonces en 2022 intentan poner fin al conflicto pacíficamente, aseguró. Según el presidente ruso, en las negociaciones que se celebraron en Estambul, las partes acordaron los parámetros de este posible acuerdo de paz. No obstante, si no hubiera sido por la postura occidental por el entonces primer ministro vitránico Boris Johnson, el conflicto ya habría terminado hace un año y medio, pero Occidente no lo quería. No sé si hoy lo quiere, por favor, estamos dispuestos al diálogo, concluyó Vladimir Putin. Recientemente, David Arahaimia, que es uno de los miembros de la delegación ucraniana que participó en las conversaciones de paz con Rusia, en primavera del 2022 reveló que el rechazo de su gobierno a un estatus de neutralidad para Ucrania, que le impediría adherirse a la OTAN, así como la presión de Johnson, fueron factores que obligaron a la parte ucraniana a retirarse de las negociaciones en las primeras etapas del conflicto bélico. Gracias por ver el video.